Y es esa mirada que es lo que tú tienes en esa mirada Que cuando me miras, hija, no me puedo controlar Y es esa mirada que es lo que tú tienes en esa mirada Que todo mi vida gris se me hace ver al sonrilla Pues ya lo ven ustedes en pantalla Este es el trofeo de la Solheim Cup Que se va a llevar a cabo en el próximo mes de septiembre Por primera vez en España Y que vamos a tener la suerte de que la tengamos aquí en la Costa del Sol Y concretamente en la finca Cortesín Donde se va a celebrar esta competición Esto que ven ustedes aquí Que yo me tenía mis compañeros preparados El sofá y todas estas cosas Para hacer la entrevista como normal sentadito Pues no Porque el tener esta copa a mí Para mí es un privilegio Ha recorrido muchas partes del mundo Todos los lugares donde se ha celebrado esta competición Y por donde la están llevando actualmente Antes de que se celebre aquí en la Costa del Sol Esta importante competición Es la competición más importante dentro del mundo del golf En la categoría femenina Es una competición para mujeres Y esta es la competición más importante Como por ejemplo Supongo que debe ser aproximado al máster de Augusta En lo que respecta al masculino Eso me lo acaba de contar Ana Que sabe mucho más de golf que yo Yo sé coger palos Que yo todavía sé coger palos Y algún golpecito doy Malo, pero lo doy Ana Niblón Correcto Me parece perfecto Bienvenida a nuestro programa Muchísimas gracias Yo encantada de estar aquí Y traer a la niña A la niña Así le llamáis, ¿no? Sí, nosotras que como somos más de 100 embajadoras De la Sol Mcap por toda España Y entre nosotras ya le hemos bautizado esto La niña Me decía antes Ana, vamos a tener mucho cuidado Que nos llamamos igual a las dos Vamos a tener mucho cuidado Porque resulta que en cuanto está asegurada Está asegurada en 24.000 dólares 24.000 dólares O sea que si se cae O ocurre algún estropicio Podemos salir en todos los medios de comunicación A nivel internacional Sí, claro, pero eso no queremos Pero no va a ocurrir Vio por lo menos como cuando me dijeron esto Que estaba valorada en 24.000 dólares Y yo quedé tranquila Sí, ¿no? Por lo que tú dices, por si acaso pasa algo Estaba asegurada ¿Cuántos años lleva viajando? Vale, claro El torneo de la Sol Mcap se comenzó a jugar en el año 1990 Y desde entonces ya se han jugado 17 veces Por lo cual es la edición número 18 Que se celebrará este año en España La primera vez La primera vez en España Y además se ha elegido la Costa del Sol Eso, eso es un honor Que aquí en la Costa del Sol Con nuestros, o Costa del Golf Como se dice Con sus más 70 campos de golf que hay aquí Que la hemos conseguido En el año 1997 Era cuando se organizó la versión masculina Y se llama Ryder Cup La Ryder Cup No, la Gamaster Ahí te El Máster de Augusto también es importante Sí, que es un torneo grande Pero este es ya La Ryder Cup La Ryder Cup Que se celebró en el 97 En Valderrama En Cádiz Y esto fue ya el boom De la Costa del Golf En su momento Yo me lo acuerdo perfectamente también Porque como ya empecé a trabajar En el mundo del golf Aquí en la Costa del Sol En el 92 Yo siempre digo que soy una turusca No eres sueca, ¿no? Soy sueca de nacimiento Pero llegué aquí a la Costa en el 89 Así que he visto muchos cambios Y muchas cosas Es curioso como los suecos Que se suponen que los países nórdicos Son países muy fríos Y el frío lleva a que el carácter Sea también apagado Para nada Los suecos yo digo que son como los andaluces nórdicos Sí, no, atestamos rápido ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo tuve una cuñada Yo tuve una cuñada sueca Y ella era como tú Qué graciosa Era muy, sí, sí Muy alegre Yo decía Por alguna razón llegamos aquí a la Costa creo yo Pero sois muy listos Así Sois muy listas Muy bien Este torneo de evento Entonces como tú has dicho Que es el más importante del golf femenino Once Yo he contado las placas Y espero que he contado bien Once ediciones han ganado los europeos Y seis las americanas Así que vamos a verlo en esta ocasión La competición es así Que son doce jugadoras europeas Y doce americanas Se juegan La competición es así Se juegan en tres días Que es el viernes 22 de septiembre Hasta el domingo 24 No obstante Antes de estos días También hay día de entrenamientos Competición de pro-am Jugando con amateurs Etcétera Por lo cual Los que quieren venir a ver el torneo También pueden venir En lo que es la antesala Pero el fin de semana anterior Se juega lo que es La Solheim Cup Junior Que se juega en Sagaleta En Benavis Que allí son Entonces como hemos dicho Los juniors Las jovencitas Que después Muchas veces Son las futuras estrellas En el equipo europeo Juega Muchas veces En el verdadero En el máximo Juegan jugadoras Que antes han jugado La junior Entiendo Que nosotros Tenemos en España Un buen nivel En el mundo del golf Tenemos un muy buen nivel Allí en España Pero en este momento No hay ninguna española En el ranking Para clasificarse Que como hemos dicho Que hay 12 jugadoras Por equipo El equipo europeo Se elige de tal manera Que hay dos jugadoras Que vienen del ranking Del tour europeo femenino Es durante los últimos dos años Es decir Que el año pasado Este año Es lo que cuenta Y en esta ocasión Hay dos suecas Que están ahí ganando ¿Vale? Esperamos Que Ana Pelaez Que viene aquí de Málaga Que ella Que está en la cuarta posición Que vaya subiendo Un poquito Ah, una malagueña Sí, claro Una malagueña Se ha venido antes Dos malagueñas Que han jugado Tenemos a Ana Belén Sánchez Que era Siempre nacido En el parador Que está hoy en día En la academia de golf De Miguel Ángel Jiménez Ella participó En la primera Sola en Cap Que vi yo En el 2003 Después hemos tenido De Málaga también A Sahara Muñoz Me parece que son cuatro veces Que haya jugado ¿No? A Sahara Donde están las jugadoras Las jugadoras Aquí pone a Sahara Uno, dos, tres, cuatro Cuatro veces ha jugado En la peana esta Lo tenemos todo Sí, sí A Sahara Muñoz Ha jugado cuatro ediciones Ahora como ha tenido Un pequeño bebé Entonces ya no juega tanto Que no creo que se consigue Claro A mí hemos dicho doce Hemos ido doce Pero después del ranking mundial Se cogen a seis mejores Y en este momento Hay otra vez dos huecas Dos huecas Una irlandesa Dos inglesas Y una francesa Que están ahí Ajá Pero quedan cuatro Y esas son las wild cards Que dicen ¿No? Que esas son la capitana Que elige Quienes son las cuatro jugadoras Y allí decimos En el caso que la Ana Pelaez No consigue su puesto Por el ranking A ver si la meten Ajá Que tendremos ahí Una malagueña participando Así que estamos ahí Cruzando los dedos Y esperando esto Oye Ana Una cosa que te iba a decir Es muy caro Asistir a este torneo Porque la gente dirá Uy pues me gusta Sí, sí, sí Y además Que voy a hacer una hincapié allí Hay más de 72.400 entradas vendidas ¿72.400? Se puede llegar hasta 100.000 Hasta 100.000 Que allí se ve lo importante Es que la gente viene de todo el mundo Y los que han comprado De más Más de todo Son los americanos Los americanos Es decir que se ve la importancia Que tiene Mirando aquí De los que es lo local No de local Digo no solamente En la Costa del Sol Y Málaga Sino en España No se venden muchas No se compra muchas No, no Pero yo creo que Tenemos la costumbre De comprar al final Eso Somos así Lo dejamos todo para el final Claro Si hubiéramos tenido que ir a París O a Holanda O a Estados Unidos Seguro que lo hacemos Pero como lo tenemos en casa Claro Dicimos Esto no pasa nada Va a ver esa entrada Pero ojo Puede ser que no va a haber Claro Así que hay que tener Uruguay El precio es A partir de 25 euros La jornada Dependiendo de lo Que día se va Etcétera Claro La macara Es el domingo Cuando es la final Claro Lógicamente Pero bueno Se puede ver golf De élite Porque los que llegan a la final También participan En las previas Sí, sí Lógicamente Para clasificarse No, no Ya como Se clasifican por los otros Es decir que Todos los días Están aquí las chicas estas Están aquí Y entonces Las 100 embajadoras En España Que son jugadoras Aficionadas Que le encantan el golf También tenemos alguna Y otra profesional Tenemos algún hombre También que se ha metido allí Uno que se llama Rafael Nadal Me parece Rafael Nadal Ah, ese me suena Pero ese es de tenis ¿No? Sí, claro Y Carlos ¿Cómo se llama el cocinero? Arguiñano Eso Él también Carlos Arguiñano Sí, también es uno de ellos Y se llamó La Sabal Claro, es un golfista Así que se han metido Algunos allí Pero bueno Que promocionan el golf Y todo Vamos a dejarlo Porque realmente El golf femenino Es un golf Que parece Como un jugador Amateur Masculino Es más parecido A donde llegan La distancia Etcétera Las profesionales Entonces es que Para los hombres También está muy bien Para ver el golf Disfrutar Cuidado con las manos Me tienes preocupada Ana Que nada más Que se mueve las manos Pero tú ves Que esto es Lo típico de España Que he aprendido yo aquí Claro Pero es que me tiene Preocupada por la copa Sí, claro Y yo Lo que se preocupa Más soy yo Realmente Esto se mueve Esto se mueve Estoy preocupada Digo Si le das a la copa Y la liamos Sí, sí, sí Esto sería fatal Y cuando dijeron Que iba a venir la copa También aquí A Benamadena Dije yo Venga Esto va a ser Tres cosillas en una Vamos a hacer Primero Vamos a intentar Que la gente Sapan lo que es golf Que no todo el mundo Sabe lo que es el golf Bueno, yo creo que sí Sí, pero que no A lo mejor saben un poquito Dicen que es un poquito A distancia Hay personas que no se van Sí, pero que Después del golf Aquí en Benamadena Es maravilloso, ¿no? Porque tenemos el golf Benamadena Golf Que es un sitio perfecto Para empezar a jugar al golf Un poquito más municipal Se puede decir Con muchas clases Tienes también el campo Que es chiquitito Se puede jugar fácil Tenemos el Bill Bill Golf Que también tiene sus palestres Más cortito 18 hoyos Y el nuestro Yo que trabajo nuevamente En Golf Torre Quebrada Y tenemos 18 hoyos Es uno de los grandes campos No se dicen así Además fundado en el año 76 Y hemos tenido también Torneos mundiales allí Hace mucho año ya Pero en el 79 Sí lo tuvimos Y allí participó Entre otros Sebreano Ballesteros Y otros Ana, una pregunta ¿Cuántas personas Pueden llegar a la Costa del Sol Con motivo de la Sol Geinca? Uf, muy buena pregunta Que este es un dato nuestro No te ha estudiado No te ha estudiado Y además que soy muy mala De los números Que me olvido Pero que Pero muchas Sí, claro Primero si pensamos En las entradas Que se han vendido Claro Más otras personas Que vienen Porque lo que pasó En el 97 Que nos quedamos sorprendidos Fue que muchas personas Llegaron Y fueron a jugar al golf No se fueron A ver el evento Pero querían venir Hasta en el sitio Donde se jugaba el evento Y Para el ambiente Sí, claro Y la gente se reunían A los bares Se lo disfrutaron allí En esta ocasión Para jugar al golf Realmente como se celebra Justo en lo que es La temporada alta No podemos ver Realmente un empujón Porque ya tenemos Tanta ocupación Es decir Pero que los hoteles Sí que tienen muchas reservas Y todo el mundo Si pueden venir A cien mil personas Nada más que de entrada Claro, claro Y todavía Más los que vengan Y todavía que no han comprado Los locales Así que va a haber Mucho uso de la hotelera Y otra curiosidad Que tengo ¿De qué está hecha Esta copa? Es cristal Es cristal Es correcto Que está hecho De un muy conocido Que es el cristal Waterford Waterford Si lo decimos en español En Irlanda En Irlanda En Irlanda Así que después Tenemos también Que decimos Que el torneo Se llama Solheim Cup Dice que lo más raro Es que pone la sol De la costa del sol Lo que No No No, no No, no Nada de esto Esto es porque Hay una familia Noruega Sí Que se fueron A Estados Unidos Y allí fundaron Lo que es la marca De golf ping De palos de golf Y ellos entonces Son los que inventaron Este torneo Copiaron un poquito Lo que era La Ryder Cup masculina Y por eso tiene El nombre Solheim Cup Solheim Cup Eso Y este trofeo Nunca se lo queda Nadie No, eso nunca se queda Eso se queda Hay dos Hay uno Porque en Roland Garros Creo que son cinco veces Si lo ganas cinco veces Te lleva el trofeo a tu casa Eso, eso Este no No, eso no Eso se queda Una en Europa Y otra en Estados Unidos Hay dos Hay dos Hay dos Y después Claro Que es el trofeo Trofeo El gran trofeo Que es precioso Y después se llevan una réplica Un poquito más chiquitita La ganadora Ah, los ganadores Se llevan una réplica Chiquitita Es que esto No se puede coger ¿No? Esto lo hace Y todos los campeones Dicen Ay, lo he ganado Claro, claro Se puede levantar Se puede dar besos Ay, qué susto me da Se puede dar abrazo Ay, me estás dando un susto Que no me ten cuidado Pero mira qué bonita Qué bonita Qué bonita Está preciosa Así que Yo estoy pasando un mal rato Muy grande Muy grande Muy grande No sé compañeros Este es el general ¿No? Es que estoy pasando un mal rato Porque no quiero salir En todos los periódicos Del mundo Y televisiones del mundo Diciendo En costa de toda televisión Después de 18 años Dando vueltas Se cargaron La copa de la solja en capa Qué barbaridad Sí, sí ¿Cuántos jugadores Vienen a participar Más o menos? No, pero que son Estas 12 Las 12 jugadoras Estad europea Y las 12 americanas Nada más Ah, ya está No, ya está Ah, bien, 12 Es que son estas Así que como son las Dos equipos Y se enfrentan Sí, sí, claro Y ahí está Y después ya sabremos Que el ganador El ganador Era uno de los continentes Y ahí está Perfecto O sea, siempre se enfrentan Europa y América Así Siempre Siempre Ah, y el resto El resto no, no, no Pero Europa son muchos países Son muchos países ahí Realmente Estados Unidos De cierta manera también Con su estado Se puede contar como países No, ese sí que es un No, esto Y además como te dije Que los tres campos Que tenemos aquí En Benamadena Además queríamos acercar Para que la gente sepa Lo que es el golf La otra cosa Para que conozcan Lo que es este torneo Y lo último Por eso hemos dado Tanta vuelta Por eso creo yo Que después de los 30 Y mil kilómetros Que ha dado la copa Aquí por España 30 mil kilómetros Más de un año Hemos estado Hemos estado en el maratón No, con el triatlón No, con el triatlón El triatlón El triatlón también Es decir que nos hemos aprovechado Para, como digo yo Vender el municipio también Muy bien Porque la cosa que tiene Benamadena Es que no hay mucho municipio Que tiene todo lo bonito Que hay aquí Que tenemos todo En un sitio tan chiquitito Tan enano Y eso también hay que Por eso tú te has quedado aquí Por eso tú te has quedado aquí En el bulista tú Por lo tanto Tenemos que explicar Que esta copa Está Cierto tiempo En diferentes sitios Por ejemplo ¿Cuánto tiempo llevas tú con la copa? Sí Que yo he llevado ya Cuando se va Ya una semana entera Una semana contigo Y ahora ¿Dónde viaja? Ahora se baja A solamente un día A Las Prisas En Marbella Porque hay un evento allí Después pasa A mi compañera Entonces en Añoreta Y de Añoreta Se va para Antequera Antequera Así que así sigue Hasta que el día Hasta que la semana Que comienza Ah o sea va a estar Por toda la provincia de Málaga Sí que ahora como Ya hemos venido para acá Ha estado por Madrid En el Congreso Y los diputados Y todo de Madrid Ha estado en Toledo Por todo lado Y ahora entonces Ya se está acercando A Finca Cortesina Bien Y cuando termine el campeonato ¿Dónde se va la niña? Esto es muy buena Eso que ya después Como este torneo Se juega cada dos años Así supongo Como es la primera vez Que se ha tenido El viaje del trofeo Por un país Es la primera vez Sí Y la primera vez Que han habido Embajadoras Como nosotras Así que yo creo Que este pobre La pobre niña Se va a estar encerada En el armario Y se va a aburrir Ah pues ya va a volver a mi casa Y que va a esperar Hasta cuatro años Cuando el torneo Volva a Europa Pero escúchame Dile a los de esto Que me la dejen A mí en mi casa Sí, sí Que yo tengo un sitio Maravilloso para tenerla Y que la voy a cuidar Muy bien Sí, me parece muy estupendo Te parece bien Ana, muchísimas gracias Por estar con nosotros No, yo encantado de estar aquí Que sea todo un éxito Este campeonato Y a lo mejor te llevo Para ir un día Eso, por qué no Me parece estupendo Que a mí me encantaría Sí, claro Asistir a alguna de las pruebas Para que lo veas esto Para que lo disfrutes Porque imagínate Allí están los fans De lo europeo Los fans de los Estados Unidos Con sus colores De sus banderas Pelucas Vestidos Incluso Hay compañeras Que tienen su traje Europeo También de flamenca Ah, también Están guapísimas Con su chal y todo Sí Yo me había ido Una guita más cómoda Y allí se va Allí se va gritando Go Europe Go, etc Es decir, se canta canciones Go, go, go Pero, pero Lo que es el grito Sí Para nosotras Las embajadoras ¿Cuál es? ¿Lo sabes tú o no? No, dímelo A ver A ver Espérate que lo va a mirar Vamos girls Vamos girls Vale, pues así vamos a terminar Nosotras ¿Te parece bien? Sí Voy a una chuleta No, no, ya me lo he aprendido Sí, perfecto Me lo he aprendido Venga Vamos a ver ¿Dónde estamos? ¿El plano general este, compañeros? Aquí, ¿no? Estamos aquí Vale, venga Venga Uno Dos Y tres Vamos girls Bueno, pues con esto Vamos a finalizar Gracias Ana Por estar con nosotros Maravillosa La copa de la Sol Que la hemos tenido En nuestro programa Y yo voy a ir a disfrutar De esta competición No se lo crean Ahora voy a hablar Un poquito de música Gracias Ana Por estar con nosotros Bueno, pues llegando Al final de nuestro programa Casi Vamos a conocer A nuestro artista De hoy Que además Es un artista Están muy completo Por aquello De que tanto toca Un instrumento En este caso El violonchelo Como también pone La voz Tim Fernández Bienvenido Muchas gracias Un placer ¿De dónde viene lo de Tim? De Vicente Vicentín Cuando eras chiquitillo Cuando eras chiquitillo Se quedó en Tim En Tim nada más Porque nada más Sabía decir Tim Cuando me preguntaban Yo tengo un compañero Que se llama Valentín Y le decimos Tim también O Agustín Sí, hay varios Y te preguntaban Y que Mis tías me decían Vicentín ¿Cómo te llamas? Y yo nada más Que sabía decir Tim Porque eras muy chiquitillo Y con Tim me he quedado Ya tenía que ser Tom Pero bueno Me he quedado en Tim Nada Tim queda bonito Eso queda bonito Bueno Tim ¿La música te gusta Desde que era Desde que te decían Tim? Yo creo que antes Porque mi abuela Que en paz descanse Me decía Que antes de empezar a hablar Viendo los dibujos animados Tarareaba Y afinaba las canciones ¿Ah sí? Sí, sin saber ni hablar Qué bien Qué curioso O sea que lo traía en la sangre Sí ¿Eres de familia de artistas? Bueno En mi casa Mi hermana canta Desde que yo soy Pues somos cuatro hermanos Yo soy el más pequeño Mi hermano El segundo toca la guitarra La tercera Que va por encima de mí Canta muy bien Isabel Fernández Y yo pues El que se ha dedicado Realmente he sido yo Eres tú Sí Ajá Empezaste con el mundo del flamenco Porque tu aspecto Yo te veo a ti sin violonchelo Y digo es flamenco Claro hombre Por supuesto Yo lo veo a él sin violonchelo Y digo es flamenco Ya lo del violonchelo Despisto Despista un poquito Aunque sí es cierto Que últimamente Muchos instrumentos musicales Se están metiendo también En el flamenco Claro Porque el flamenco Es tan grande Que en realidad Abarca todo Puede abarcar lo que le eche Yo recuerdo En una Una de las primeras Bienales de flamenco Que se hizo en Málaga De las que se organiza La diputación Que se hizo Un espectáculo Con Maite Martín Que lo metió Con violonchelo Y era una auténtica maravilla Porque el flamenco Que es una maravilla Aderezado Con instrumentos Como el violonchelo El violín La música clásica También es increíble Sí La verdad es que son Dos Tipos de música Muy fuertes Las más grandes Que hay para mí Es lo que yo me he criado Que ha sido Flamenco Flamenco puro Y luego pues Me metí al conservatorio A estudiar Y aprendí también La música clásica La es partitura Eso Y veo que Hay que reconocer Que la música clásica También es la madre De la música Por lo tanto Lo que haces actualmente Es como una fusión Entre el flamenco Y el jazz Un poquito de jazz Flamenco Me gusta también El flamenco siempre Sin querer me sale No puedo evitarlo No puedo evitarlo Lo llevo a la sangre Sí Pero como me gusta la música Pues a veces me salen cosas De mezclas con música clásica Con jazz Me gusta mucho La música latina también Como el son cubano La música latina Me encanta también El rock El funky A mí me gusta Para mí hay dos tipos de música La que me gusta Y la que no Exactamente Del género que sea Efectivamente Bueno y ahora Actualmente has grabado Estás grabando algunos temas Sí Cuéntanos En qué momento estás Bueno acabo de sacar El single de Esa Mirá Con el maestro Ricardo Marín Que tengo el honor Y la suerte De que me colabora Cantando en el tema Y tocando la guitarra Y estoy en eso En el lanzamiento De este single Esa Mirá Y ya grabando otro Ya estoy metiendo Grabaciones de instrumentos En otra grabación Que voy a sacar Próximamente Tim ¿Dónde podemos encontrar Tu música Para quien nos está viendo Y nos diga Bueno Yo dónde puedo escuchar A este hombre Que me ha gustado tan bien Como lo hace ¿Dónde lo puedo escuchar? Pues mira En Spotify Si buscáis Tim Fernández T de Toledo Y N de Navarra Es que si me buscan Con M O no me encuentran Es del final de Tim Fernández Como Tim Tim Pero una vez no más Y mis redes sociales Son Tim.FernándezOficial El Instagram Ajá Mi canal de Youtube Tim Fernández El Bebo también Y el Facebook Agustín Fernández Violonchelista Ahí pueden escuchar Y ver todo lo que hago Eh, Tim ¿Cuáles son tus aspiraciones Ahora mismo? Aparte de ¿Dónde te gustaría llegar? Ese sueño Eh, mi sueño Era siempre Ha sido Eh, vivir de la música Ajá Entonces ya lo hago Hace un tiempo Bastante tiempo Ya lo hace Eso es un éxito Y ya he cumplido Sí Ya he cumplido Eh, uno de los más importantes Y bueno Hay que aprender A ponerse meta Porque hay momentos Que ya te quedas Sin ¿Ahora qué hago, no? Claro Pues Seguir creando Toda la música Que me dé tiempo A crear Y a grabar Y dejar aquí Porque tú compones también Sí Todos mis temas Bueno, el disco de Arma Bohemia Ha estado todo compuesto por mí Y el este single Esa mirada también Y el que viene Igual Hago letras Música Todo Todo lo compones tú Sí O sea, eres un pedazo de artista Bueno Me gusta la música Entiendo Entiendo que Debe ser más fácil Interpretar Algo que ha salido de ti Que un tema Hecho por otra persona Es que es muy diferente No podría compararlo yo Con dificultad Porque hay cosas Que me salen solas mías Que para mí son muy fácil Claro Sin embargo Hay otras cosas Que a lo mejor Pues me parecen súper complicadas Y yo lo tengo en la cabeza ¿No? Pero hasta que llego a ejecutarlo Pasan Meses, años también Claro Según Luego pues cantar temas de otros Pues sí Hombre Así se aprende ¿No? Copiando Pero Igual yo siempre Prefiero Hacer lo mío Aunque sea Porque es lo que te contaba Hay veces que me resulta muy fácil Y otras pues que me lo tengo que currar más Entonces Como eso me va a pasar también Según que Cover cante Prefiero dedicarlo a Mi música Si yo te pido Que me cante una mitad de flamenco Tú me dices que no No por qué Pero para eso soy flamenco ¿No? Ah, sí Ah, sí Ah, mira, mira que yo lo había dicho Digo ¿Cómo vas a decir que no? Ah, no Pues cántame un poquito Es que yo soy muy flamenca ¿Sí? Ah, me encanta el flamenco ¿Pero qué te gusta? ¿Por bulería o por qué? Por lo que tú quieras Lo que tú te sientas más a gusto Me gusta todo A ver si me acuerdo Me has pillado en blanco Yo sé que te he pillado Por eso te lo decía Yo sé que te he pillado Venga Pero yo te espero Yo te espero en lo que haga falta Vamos a ver Venga, vámonos ¿Te has hecho una mano largo? Voy a hacer No te preocupes Voy a hacer Ay, no quitarme la botella Que hoy me quiero Emborrachar Ay, no quitarme la botella Que voy a beber de verdad Por ver si no pienso en ella Dios mío de mi alma Que no la consigo olvidar Au, au, au Al final así por fandango Un fandanguito Eso es la inspiración Por donde sale la inspiración Bueno, a mí es que me encanta el flamenco No puedo evitarlo Somos flamenca yo Si te nota a ti también Me gusta, me gusta mucho Tim, ¿qué nos vas a cantar ahora? Ya preparadito Esta improvisación que lo he metido En un atraco Pues lo que haga falta Si queréis con el chelo Cantado nada más ¿Cómo? Lo que vaya a cantar tú ahora ¿Qué nos traía preparado tú ahora? Yo el de Alma Bohemia Esto, muy bien Con lo que tú digas Con lo que vamos a cerrar nuestro programa Perfecto Perfecto, ¿no? O canto un trocito mejor De esa mirada Que es lo que estoy ahora promocionando El estribillo ¿Poquito? Venga Venga Venga, vaya Y es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Que cuando me miras Fija No me puedo controlar Y es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Que todos mis días grises Me hace ver al sol brillar ¡Ale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues... ¿Y actuaciones? ¿Te podemos ver en algún sitio? Pues tenés que mirarla En mi página web Team Fernández Porque ahí tengo apuntado Todo Todo lo que es de las actuaciones Que tienes cositas por delante Sí, un montón Teamfernández.com Ahí está el calendario Ahí está Que tienes un verano Tela Que no vas a parar Tela marinera Bueno Pues el tema que nos vas a hacer A continuación Si no me equivoco Hay coros de la hija de Marisol Me han dicho Por supuesto De Celia Flores De Celia Flores ¿No? Que también está contigo Ahí echando un coblecillo Ahí está con sus coros Ella sí ayudándome Sí, la verdad que sí Y han quedado preciosos Vamos Ella y Ana Vega Hay dos Ana Vega y Celia Muy bien Bueno, pues Nos vamos a quedar Con esta actuación Que nos va a hacer Y con la que vamos a cerrar Nuestro programa Gracias Team Por estar con nosotros En este programa Y por que podamos disfrutar De tu música Gracias Nosotros ya saben Que volvemos La semana que viene Con todos ustedes Que continuaremos Viviendo la vida Aquí en Costa del Sol Televisión Disfrutando mucho De todas las noches De los lunes Y que compartamos Estos momentos Durante muchas semanas Le vamos a dejar Con la voz Y el violonchelo De ti Fernández Que te vean muy felices Buenas noches ¡Gracias! 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 Es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Que cuando me miras Fija No me puedo controlar Es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Que todos mis días grises Que me hace ver Al sombrillar ¡Gracias! La vi con su mantón En noche fría Le di calor Me dio su luz Y es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Que cuando me miras Fija No me puedo controlar Y es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Que todos mis días grises Me hace ver Al sombrillar Es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Y es esa mirada Que cuando me miras Fija No me puedo controlar Y es esa mirada Que es lo que tú tienes En esa mirada Que todos mis días grises Y me hace ver Y me hace ver A sonrilla No me puedo controlar Y me hace ver A sonrilla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.